La simulación se basa en el uso de modelos, escenarios hiperrealistas y tecnología de punta para recrear las situaciones que llevan a realizar lo más parecido a la realidad posible. Es un tipo de entrenamiento muy útil, sobre todo en campos donde los errores llevan a problemas de gran impacto en la vida de las personas. Por ejemplo, la neurocirugía. La neurocirugía requiere de una gran pericia quirúrgica, de un entrenamiento muy meticuloso y de mucha concentración. Y en este orden de ideas, la simulación en neurocirugía no solo mejora las habilidades de aquellos que se están entrenando en este campo, sino que además permite advertir los errores antes de tratar con pacientes reales. ¿Por qué la simulación está cobrando importancia? Primero, por la disminución a la exposición a los pacientes y los procedimientos quirúrgicos. Y segundo, por el desarrollo cada vez más complejo de este tipo de tecnologías. Yo, como educador en neurociencia, he tenido cierta experiencia con estos simuladores. Para el momento de este video, cuento con un simulador de un abordaje terional, un simulador de un abordaje temporal, un simulador de un abordaje retro-signiteo, trans-signiteo y algunos modelos de simulación de neuroanatromía quirúrgica. Así que el propósito de este video es contarles un poco sobre mi experiencia con estos simuladores, mostrarles su funcionamiento y plantear una discusión académica sobre, ¿Es acaso el uso de estos simuladores el futuro del entrenamiento en especialidades quirúrgicas? Este de aquí es un Anurizing Box. Es un simulador hiperrealista creado en Italia por una empresa denominada Obsorgion, que es una empresa que crea y vende simuladores hiperrealistas y aplicaciones de neurocirugía y neuroanatomía. Un simulador de este tipo tiene un costo que puede oscilar entre los 500 a 900 dólares norteamericanos, más el costo del envío, más el costo de la importación a sus respectivos países. Para el caso de Colombia, que es el país donde yo vivo, este impuesto es más o menos un 30% del valor del producto. Así que un simulador de este tipo en pesos colombianos puede oscilar entre los 3 a 6 millones de pesos. Hay muchos abordajes y el que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad es el abordaje terenal, pero es un abordaje terenal que además tiene la característica de tener toda una simulación de la circulación encefálica o de la circulación del cerebro con las principales arterias, incluyendo la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria carotida interna, la arteria cerebral posterior, las arterias comunicantes anterior y posterior y la arteria vacilar. Así mismo este modelo de arterias tiene diferentes casos de aneurismas y todo esto con el único fin de permitir una neurocirugía de tripaje de aneurisma simulada. ¿Con qué viene un simulador de este tipo o particularmente este que es el A9BOX? Este de aquí es el BrainBOX en sí mismo. El BrainBOX es la caja que trae el simulador con el abordaje. Aquí está el abordaje terenal con nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo temporal y nuestra cisura lateral a través de la cual vamos a avanzar como un corredor quirúrgico para ver las diferentes estructuras de nuestro interés. Además viene con algunos instrumentos quirúrgicos importantes. Este de aquí es un forceps tipo bayoneta. Este de aquí es el Jazzar Hill para poner el clip, para poner el clip que va a permitir equipar el aneurisma. Por aquí también tenemos una espátula, un instrumento recto, así que estos instrumentos se usan ambos en conjunto para desplazarse a través de la anatomía de este simulador. Y por supuesto trae sus clips para practicar el clipaje del aneurisma. Un detalle que me gusta de este simulador y es porque solo este simulador lo tiene es que viene con unas lupas binoculares quirúrgicas. Las lupas binoculares quirúrgicas magnifican lo que el cirujano está viendo, disminuyen el esfuerzo ocular. Son muy importantes en cirugías minuciosas como lo son la neurocirugía, la cirugía plástica, la oftalmología, la dermatología, entre otras. Así que el simulador viene con unas lupas quirúrgicas completamente funcionales. Con una luz, con una luz LED. Se conecta aquí a esta batería LED y puede durar prendida la luz unas 5-6 horas sin ningún problema. Y aquí está su cargador. Además de venir con sus lupas quirúrgicas, pues el simulador puede usarse perfectamente con un microscopio esteroscópico quirúrgico, tal cual como se hace en neurocirugía. De hecho, se ve fascinante. Para el caso de este video, en donde lo voy a realizar, la visualización del simulador con un microscopio, les voy a mostrar cómo usar el celular, en este caso un celular convencional como un microscopio para magnificar la visibilización durante la exposición del simulador. Antes de usar el simulador hay que usar este lubricante en spray que viene incluido. Esto va a permitir que las herramientas se deslicen más fácilmente dentro de la exploración del simulador. Lo que aquí vemos es una ventana terional o frontotémporo-esfenoidal, que es de gran utilidad porque permite alcanzar la mayoría de los aneurismas intracremiales, al menos los más frecuentes, como lo son el aneurisma de la arteria cerebral media, de la bifurcación de la carótida, de la comunicante anterior, de la comunicante posterior o de la punta de la bacila. Aquí vemos la cara lateral del lóbulo frontal, específicamente el giro frontal inferior. Aquí está la cara basal del lóbulo frontal con sus giros orbitarios. Aquí está el lóbulo temporal con su giro temporal superior y aquí está la sisura lateral. Este simulador no viene con las membranas arácnideas, es decir, no permite el ejercicio de la disección. Al menos no de forma inicial, pero venden extensiones de los flap óseos que permiten practicar la craniotomía y además la incisión de la dura madre y la sutura de la dura madre, respectivamente. Entonces, cuando nos acercamos a la sisura lateral, nos encontramos primero con la arteria cerebral media, que es esta. Aquí está la bifurcación de la arteria cerebral media en su tronco superior e inferior, lo cual ocurre usualmente en la última parte del segmento M1. Más profundamente vemos la arteria carótida interna, específicamente en su bifurcación, en una arteria cerebral anterior y en nuestra arteria cerebral media. Vemos otras estructuras importantes como el segundo paracranial, la arteria oftálmica y aquí está la arteria comunicante anterior, el aneurismo intracranial más frecuente, que está justo por aquí. También podemos ver la punta de la vascular, que está ahí, la arteria cerebral posterior y el tercer paracranial en ambos lados, abandonando el tallo cerebral a través del aspecto medial del pedúnculo cerebral. Entonces, como ven, la anatomía del simulador es bastante, bastante acertada. Tiene cinco casos para practicar el clipaje de aneurismas, como ven, el aneurisma de la arteria cerebral media, la bifurcación de la media, el aneurisma de la bifurcación de la carótida interna, de la comunicante anterior, de la comunicante posterior que está ahí, y de la punta de la bacila. Finalmente, vamos a hacer el ejercicio de clipar uno de los aneurismas, en este caso con un clip recto. Vamos a hacer el ejercicio simulado de clipar un aneurisma de la infurcación de la arteria cerebral media en sus dos troncos. Vamos a usar el celular como microscopio, aunque también pueden usar el microscopio, también pueden usar las lupas y se ve fantástico. Así que nos acercamos un poco más. Como ustedes ven, ahí está el aneurisma. La idea es buscar el cuello del aneurisma. Clip. Ahí está. Estos clips son de baja tensión para retirar y volver a poner nuevamente. También se pueden usar clips verdaderos. Hemos hecho el ejercicio siempre que sean clips temporales. Las estructuras están diseñadas para eso, para practicar ser clipadas. Sin embargo, después de un tiempo también empiezan a deteriorarse, sobre todo si no se usa el lubricante o agua, también puede usarse. No sé si este tipo de tecnología sea el futuro del entrenamiento en neurodicología. Es una discusión muy interesante a la cual espero que se animen a participar. Pueden dejar sus comentarios o charlar de esto conmigo a través de los datos de contacto que están en el video. Pero una conclusión personal y a la que he llegado con las discusiones que he tenido con mis profesores neurocirujanos y neuroanatomistas es que definitivamente esto llega a potenciar los modelos de aprendizaje en entrenamientos ya existentes como modelos biológicos, práctica en cadáveres y por supuesto la práctica neurocirugica en los pacientes reales. No sé si eventualmente desplace el entrenamiento tradicional, pero sin duda alguna es una propuesta muy interesante y es una apuesta que estamos haciendo aquí en la Academia de Neurociencia. Así que si quieren saber más sobre la Academia de Neurociencia y sobre el uso de estos simuladores para el aprendizaje de neuroanatomia quirúrgica y neurocirugía, no duden en contactarme. Espero que les haya gustado el video y estén pendientes del próximo video de Neuro para el canal Tutorías Medicina Interna.